MÚSICA MÚSICA Muere soldado vallenato tras caerle un rayo en la serranía del Perijal. MÚSICA Atestan contra una pareja en la urbanización Nanto Marín Sur de Valledupar. Varios sectores de Valledupar se vieron afectados hoy por fallas en el servicio de agua. Siguen las quejas por falta de atención en líneas telefónicas del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Indígenas alhuacos impiden ingresos del alcalde de Pueblo Bello a territorio ancestral. Programa nueva audiencia por volvidad electoral de diputados del Cesar. Vendaval causó estragos en ocho viviendas de Patigano. Natalia Linares sigue mostrando que es la mejor atleta en los 100 metros planos del país. Estamos en la web como www.rtanoticias.com Somos la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto poder saludarles. Comenzamos esta emisión de hoy lunes aquí en el Canal 12, el Canal 9 de Bosconia y también en www.macondoradio.com Vamos con las noticias y de inmediato saludo a Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Comenzamos esta semana informativa a través de RTA Noticias. Un soldado murió en extirpaciones de la serranía del Perijal luego de que cayera un rayo. Varios de sus compañeros también resultaron heridos. La descarga eléctrica que produjo un rayo acabó con la vida de Julián Guillermo Ariza Veleño, soldado regular perteneciente al batallón de artillería número 2, La Popa de Valledupar. Los hechos se registraron a la medianoche del domingo 11 de abril en la vereda La Duda, jurisdicción del municipio de Codaz y Cesar, en extirpaciones de la serranía del Perijal. Hasta ese lugar se trasladó el personal del CTI para inspección y levantamiento del cadáver. En horas de la mañana, desde el lunes, condujeron el cuerpo de Julián Guillermo Ariza hasta la morgue de medicina legal en la capital del Cesar. En el hecho resultaron varios soldados más heridos, los cuales fueron trasladados hasta Valledupar y están siendo atendidos en la clínica Laura Daniela. Se conecta con nosotros a esta hora en RTA Noticias, Andrea Rodríguez. Muy buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches. Es un gusto comenzar esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Una pareja fue víctima de un atentado en el sur de Valledupar. Las autoridades están tras la pista de los autores. En la urbanización Nando Marín, ubicada en el sur de Valledupar, se registró un atentado a balas contra una pareja conformada por una joven de 15 años y un hombre de 19. El hecho ocurrió la tarde del domingo 11 de abril, cuando ambos conversaban y fueron sorprendidos por dos delincuentes que portaban un arma de fuego y circulaban en una motocicleta. El hombre, que de manera preliminar fue identificado como Jesús Milán, tiene lesiones en el toras, el abdomen y uno de sus brazos. Entre tanto, la mujer registra varias lesiones en su cuerpo. Ambos fueron auxiliados por vecinos y remitidos de urgencias a un centro asistencial, mientras que los agresores huyeron del lugar. Según el comandante operativo de la policía en el Cesar, Teniente Coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, se realizaron las labores de vecindario para esclarecer móviles y autores. En el corregimiento de Patillal, durante el fin de semana, un vendaval afectó varias viviendas. Momentos de angustia vivieron los habitantes del municipio de Patillal durante el fuerte aguacer y vendaval que se registró la tarde de este sábado en Valledupar y su zona rural. El efecto natural ocasionó la pérdida de techos de ocho viviendas y se registró la caída de un árbol sobre un galpón para la cría de pollos, según manifestó Luis Eduardo Vega, inspector de Policía Rural. En total fueron ocho viviendas que registraron afectadas por las lluvias, por ese torrente aguacero y las huertes grises. Las viviendas afectadas están ubicadas en los barrios San Joaquín, El Pedregal, Las Mercedes y Tamarindo, mientras que el galpón derribado por el árbol está en la comunidad de El Poleo. Ha causado ya bastante dolor, digamos así, porque la comunidad siente lo que se vive en ella, porque eran familias pobres. Frente a este hecho, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre adelantará una visita técnica al lugar de los hechos para la verificación de afectaciones y cuantificar los daños. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. A continuación, una denuncia ciudadana contra la empresa Servientrega. Me encuentro denunciando el hecho de que la empresa de envío Servientrega enviamos una encomienda desde la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, desde la localidad de Engativá, barrio Villas del Madrigal, el pasado jueves 7 de abril. Enviamos esta cámara digital, la cual compramos con mucho esfuerzo y los señores de Servientrega nos las entregaron incompletas, inutilizables, ya que extrajeron la batería de esta, la cual le da la función que nosotros necesitamos. De que la caja en la que vino y la cual se le pagó un guacal y el impuesto que esta cuesta, esto fue lo que nos entregaron. La caja maltratada. Pagamos un seguro, se pagó un guacal, se especificó los accesorios de la cámara, los cuales fueron anotados y los cuales fueron digitados en su base de datos y se nos dieron una garantía, que de ahí es donde se deriva el pago del seguro de la cámara, la cual se pasó por dos millones de pesos. Se pagó un monto y no aparecen ahora los responsables, ni tampoco nos dan respuesta de qué pasó con la batería de esta cámara. El ministro de Cultura inauguró en Valledupar los murales del Centro Histórico elaborados por un colectivo de artistas. Ministro, ¿qué importancia tiene para usted que Valledupar esté fortaleciendo su sector cultural? Pues para nosotros la cultura es central, el presidente Iván Duque tiene un compromiso enorme con que la cultura sea protagonista del desarrollo, del futuro, de la transformación de los territorios y por supuesto de dar oportunidades para los jóvenes. El muralismo que estamos apoyando, a los artistas vallenatos que estamos ayudando y más que todo estamos demostrándole al mundo que estos murales nos cuentan la historia de Valledupar. ¿Qué apoyo reciben estos artistas que realizaron estos murales? Bueno, el apoyo de nosotros, ellos tienen una cultura totalmente amplia, donde se ha abierto que puedan participar, nosotros les estamos apoyando con unos recursos y ellos como resultado muestran su parte artística. ¿Desde cuándo te dedicas al arte y qué quieres mostrar con estos murales? Bueno, aproximadamente desde el 2016 empecé con lo que fue el muralismo, como un lenguaje directo con lo que es la sociedad, queriendo también transmitir todas esas inquietudes que tenía con respecto a la sociedad. ¿De qué está hecho este mural debajo del Palemango? Vale, aquí en nuestro mural trabajamos una técnica mixta, ¿por qué técnica mixta? Encontramos unas texturas reales. Muy feliz viendo ya la culminación de esa convocatoria tan bonita que iniciara la alcaldía de Valledupar y que permitiera pues esta puesta en escena. Desde el callejón de la Purrututú, con la cámara de Juan Balcas Negras, informando para RTA Noticias, Margarita Eguis. Bastante molesto vieron en las redes sociales a Ernesto Orozco Durán, porque le dijeron que en Bogotá se ganaba 22 millones de pesos y no le importaba nada de lo que pasaba aquí en Valledupar. El hombre contestó bien molesto a través de su cuenta de redes sociales. ¡Cosa de la política! Tal parece que en Pueblo Bello todavía están en campaña electoral. Durante el fin de semana, el propio alcalde Danilo Duque tuvo que romper los candados para poder ingresar al resguardo indígena, tras las diferencias que los nativos mantienen con el alcalde. El presidente del Consejo Municipal, Duinungomo Robles, rechazó la acción del alcalde y pidió respeto por su comunidad. Ya es hora de que en Pueblo Bello trabajen como hermanos y dejen de estar peleando que las elecciones se acabaron hace dos años. El congresista Cristian José Moreno Villamizar dice que, aunque las elecciones aún están lejos, él no ha dejado de trabajar en el Congreso y de conectarse con los cesarenses con miras a las votaciones de marzo próximo. Bueno, yo vengo haciendo mi trabajo, no ahora, sino en todo lo que llevo de estos casi tres años de ser congresista nuevamente en mi segundo periodo y estamos atendiendo sobre todo el clamor de comunidades, reuniéndonos. Vamos a hacer controles políticos, trabajaremos un tema la próxima semana de una audiencia al eje minero y a la situación minera que se está viviendo. Aunque mirándolo bien, aún no han salido los pollos que le pelearán las curules a los gallos, que actualmente están en el Congreso. Y por lo visto, hasta el momento, el Cesar no tendrá renovación en la Cámara de Representantes debido a que no hay candidatos nuevos con fuerza suficiente y plata en las mochilas para ganar una curula al Congreso. Eso significa que los cuatro actuales se están riendo de lo lindo porque prácticamente están reelegidos sin hacer campaña. Que aparezcan las caras nuevas para ver si esto se pone bueno y se calienta la campaña política, que esta vez será más mediática que presencial. Cosas de la política en RTA Noticias con Ubaldo Anaya Flores. Una pausa para comerciales. De vuelta tendremos otras informaciones. Esto es RTA Noticias. RTA Noticias y Macondo Radio se unen. Escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde por www.macondoradio.com Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar. Doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza. Local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y montura. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias Sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplica condiciones y restricciones. Queremos en nombre de nuestra Junta Directiva del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios porque fueron comprensivos, solidarios, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad. Servicios para delectar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. Las Cayenas, hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valle del Par, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La Secretaría de Tránsito instaló en la carrera novena, frente a la DPA, un semáforo inteligente. Como solución a los frecuentes trancones en la intersección de la carrera novena con calle 6 en Valledupar, por la salida e ingreso de vehículos de carga larga a la planta láctea DPA, la Secretaría de Tránsito Municipal instaló una cámara actuada por el tráfico. En esta intersección semaforizada hemos instalado un moderno sistema de inteligencia artificial para detección de paso de vehículos en los semáforos. La función de este nuevo sistema es poder prevenir las pérdidas de tiempo de verde ocasionadas por aquellos vehículos que están saliendo de esta empresa. Con esta cámara se busca optimizar los tiempos de verde de la carrera novena, reduciendo así en un 40% la espera en la intersección, lo que disminuye las colas habituales. La instalación de este sistema permitirá disminuir las colas, ahorrar en un 40% el tiempo de circulación a través de esta intersección y hacer mucho más fluida la circulación para todos los usuarios de esta planta. Este sistema será implementado próximamente en la glorieta Mi Pedazo de Acordeón y la intersección de Palmetto, las cuales también sufren problemas de movilidad. Desde hoy comenzamos nuestra sección Las historias de la leyenda para recordar a los reyes del Festival Vallenato. Las historias de la leyenda, recordando el Festival Vallenato. Gilberto Alejandro Durán fue el primer rey del Festival de la Leyenda Vallenata en abril de 1968. Ganó el primer lugar del concurso con el paseo La Cachucha Bacana, el merengue Elvirita, la puya Mi Pedazo de Acordeón y el son Alicia Dorada, canción que compuso el juglar Juan Chupolo Valencia a su compañera sentimental Alicia. Hoy se recuerda como el Negro Alejo, uno de los grandes acordeoneros que dejó en alto el nombre del Folclor Vallenato. Hacemos ahora el resumen judicial del fin de semana aquí en RTA Noticias. A un lado de la carretera, en la vía Pailitas, Las Vegas, quedó el cuerpo sin vida de un hombre que murió en un accidente de tránsito la mañana del sábado 10 de abril en el sur del departamento del Cesar. La víctima mortal, identificada como Andrés Parra Macías, de 21 años de edad, oriondo del municipio de Pailitas, perdió el control de su motocicleta y cayó a un costado de la vía. Dos hombres fueron asesinados por desconocidos en hechos ocurridos en la zona rural del municipio de Maicao, localidad fronteriza con Venezuela. De acuerdo a la información entregada por las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Ricardo Acosta Orozco, de 40 años de edad, y natural del municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, y Víctor Manuel Mendoza Cantillo, de 41 años, oriundo de Maicao, La Guajira. En la invasión Singapur, ubicada en el noroccidente de Valledupar, fueron baleados un niño de un año y su acompañante de 30. El hecho ocurrió la noche del viernes 9 de abril, en circunstancias que son investigadas por la policía en el Cesar. Al pequeño le impactó un proyectil en las piernas, mientras que el adulto, identificado como Leonardo José Catari Mora, de nacionalidad venezolana, fue herido en su mano derecha. Ambos fueron remitidos de urgencias al hospital Eduardo Redondo Baza, sede de la Nevada, donde les prestaron los primeros auxilios. Luego fueron conducidos a centros asistenciales de mayor nivel. En el municipio de Curumani, capturaron a presuntos integrantes de la banda Los Pelusos. Tres sujetos señalados de pertenecer al grupo armado organizado GAO, Los Pelusos, fueron capturados en un operativo del Ejército Nacional y la Fiscalía, en el municipio de Curumani, Cesar, al momento en que realizaban el cobro de una extorsión a una persona en este municipio. Bien, estos sujetos venían haciendo llamadas extorsivas a la familia ya destacada del municipio de Pailitas, y a través de ese operativo anti-extorsión que logró ubicar los teléfonos celulares y la ubicación de estas personas, se logró con las capturas en situación de Florancia. La diligencia se materializó posterior a la denuncia que realizó un comerciante de la región a tropas del Gaula Militar Cesar, quien informó a los soldados que su familia y él estaban siendo amenazados con ser asesinados si no pagaban una extorsión de 20 millones de pesos. De igual forma, se logró conocer que estas personas capturadas serían los presuntos autores intelectuales y materiales del secuestro de un ganadero del Departamento del Cesar, registrado en el municipio de Pailitas, el 14 de diciembre del año 2020. Labores articuladas con la Fiscalía General de Inteligencia que dieron lugar a seguimientos y la posterior captura. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su debido proceso de judicialización. Como positivo, catalogó el balance de este fin de semana donde hubo toque de queda en la ciudad de Valledupar y también ley seca. Esto lo ha dicho el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López. Bueno, estuvimos reunidos con el coronel Douglas Restrepo esta mañana y el secretario de Gobierno del municipio, doctor Galvis, dando el resultado de lo que fue la implementación del decreto por parte del municipio y obviamente el gobernador Luis Alberto Monsalvo en reunión conjunta que tuvimos con el ministerio. Fueron dos días de toque de queda, sábado y domingo. Y obviamente esta mañana entregamos los resultados con el coronel, las incautaciones que se hicieron en flagrancia por parte de las armas, el tema de los cuchillos, los celulares, que esta mañana les mostramos, estuvimos mostrando a la prensa con el objeto del seguimiento que se hizo en todos los barrios de Valledupar. Por parte de la gobernación, por parte del municipio y con la policía nacional, estuvimos en los corregimientos también para que se cumpliera de manera exegética el decreto, obviamente con el tema de la pandemia y lo que le estamos pidiendo, entre otras cosas, a la comunidad es el autocuidado, o sea, pedagógico al principio lo hicimos y de manera coercitiva, dialogando con la comunidad, del cumplimiento del decreto que va hasta el 19, obviamente de abril. Una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos. 2.000 en Bospolia a través del Canal 9. Ofthalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de abril el 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 589-4044. Ofthalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vidrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplican condiciones y restricciones. Una mujer tomó la fatal decisión de quitarse la vida en el barrio Villa Clara de esta capital. Familiares y los habitantes del barrio Villa Clara quedaron consternados a la mañana de este lunes 12 de abril cuando recibieron la noticia que una mujer había tomado la decisión de quitarse la vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Esta mujer de 31 años de edad fue identificada como Adriana Paula López. Su cuerpo fue llevado por agentes del CTI hasta medicina legal. Las autoridades investigan las causas que llevaron a Adriana a tomar esta fatal decisión. Con este nuevo caso se han registrado 10 suicidios en Valledupar en lo corrido del año 2021 y 17 en el departamento del Cesar. Natalia Linares-González sigue demostrando su poderío en las pistas de nuestro país. Se impuso en la modalidad de los 100 metros planos y también ganó medalla de plata en salto largo. Esto en un torneo nacional que se disputó en Ibagué. Una medalla de oro y otra de plata alcanzó la atleta vallenata Natalia Linares-González en el Campeonato Nacional Interclubes de Atletismo Categoría Mayores que se disputó en Ibagué. La carta mundialista del Cesar conquistó el metal dorado en los 100 metros planos ratificando su buen momento sobre las pistas nacionales con preámbulo a lo que será su participación en la cita orbital en Kenia. Como un tiempo de 11'57 segundos, la atleta cesarensa subió a lo más alto del podio para colgarse el máximo reconocimiento de esta prueba. Posteriormente Natalia Linares fue segundo en la competencia de salto largo y de esta forma alcanzó la medalla de plata mientras que Evelis García fue la vencedora y se colgó la precia dorada. Y esta es una pregunta para los mayores de 60 años. ¿Ustedes se pondrán la vacuna? ¿Sí o no? Pueden responder a mi WhatsApp. Muy buenas noches, esto es RTA Noticias. ¡Gracias!